¿Cómo están las nenas? ¿Cómo se siente? ¿Y quiénes son ustedes? ¡Teen Peque! ¡Eso es la protagonista! ¡Eso es la protagonista! ¡Mira el protagonista oficial aquí! ¡DJ! ¡J! ¡Grav! ¡Y mira la mamá protagonista! ¿Qué es su cara ahorita? ¡Eso es para mi celular, no! ¡Eso es para YouTube! ¡Eremos aquí! ¡El VIP! ¡Meregue! ¡Porque el merengue está de moda! ¡Eso también son los protagonistas! ¡Un besito! ¡Wow!